Monitoreo de la opinión pública a nivel nacional, hecho por la firma Management & Fit, hace nada, 27 de marzo, hace dos o tres días, y Mariel Fornoni, una de sus responsables, nos va a contar en unos minutos más, quiénes están bien y quiénes mal en la opinión pública, cómo ve el gobierno, la opinión pública a la administración de Cristina Kirchner, por qué está Néstor Kirchner en el peor lugar ubicado, pero mejorando, y por qué Julio Cobos ya no es más el número uno, digamos, en imagen positiva en la República Argentina, y eventualmente quién me reemplazó. Antes de eso, Tomás, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariel? Hola, Mariel, buenas noches, ¿cómo estás? A mí me resultó bastante particular el hecho de que ayer, mientras 17 gobernadores y la Presidenta discutían por el impuesto al cheque, que debía ser derogado inmediatamente, la Ciudad de Buenos Aires emitió un bono. Sí, señor. Yo entiendo que cuando los países tienen déficit, eso es una época de déficit en el mundo, obviamente, y la gente tiene menos déficit que los demás países, lo que hacen es emitir deuda, ¿no es cierto? Sí, o si no para hacer obra pública, lo cual es lógico. Porque normalmente la obra pública se financia con deuda. Antes de usar reservas, se emiten de... Sí, claro, por supuesto. Obviamente. Bueno. Entonces, la Ciudad emitió un título de 475 millones de dólares. Así es, señor. ¿A qué tasa? Mira, si ponemos una plaquita, porque la gente se lo va fijando, hay tres cosas importantes que uno tiene que mirar siempre en una colocación. En realidad, cuatro. La moneda, en este caso dólares, 475 millones, plazo, 5 años, tasa 12,5%. 12,5%. 12,5%. Es, obviamente, elevada para los estándares internacionales de hoy. ¿Y por qué te lo digo? Porque vamos a aprovechar, ya que estamos viendo placas, veamos la segunda placa. Y te voy a dar a ver cómo anda la región. Eso, qué verdad. Son las últimas colocaciones. A ver, digo, son más o menos. Brasil en dólares, mil millones, que colocó hace poco, a 10 años, 5,3. Uruguay, dólares, 500 millones, 10 años, 6,3. México en dólares saca ahora mil millones a 11 años, al 5. Perú, y esto te lo saqué especialmente, Perú también ha colocado en dólares. Perú hizo la primera colocación en soles peruanos, solamente 35 millones de dólares, a 30 años, a 6% en soles. Esto es como si la Argentina sacara un bono a 30 años en pesos argentinos al 6% anual. Y el mundo se lo comprara rápido. No, no, voló eso, voló. Y finalmente Grecia, yo lo pongo Grecia porque todo el mundo está hablando de Grecia, entonces sacó en euros, tan mal que anda, 5 mil millones de euros a 7 años, a 5,6%. Lo que está haciendo Grecia, Brasil, Uruguay, y todo el mundo ahora se empieza los famosos canjes de deuda. O sea, el gran desafío ahora son los canjes de deuda. Agarrar la deuda vieja que se está por vencer, no caída, y reemplazarla por bonos a más largo plazo. Uruguay está por sacar un bono, reemplazar la deuda que tiene por un bono que vence en el 2036, al 7,25%. Te repito, un bono al 2036, a 7,25% en dólares Uruguay. Bueno, primera pregunta. ¿Me podés explicar cuál es la razón bendita por la que la Argentina no puede hacer esto? Bueno, básicamente Argentina todavía no resuelve el tema del default, no resuelve el tema del Club de París, tiene una mala historia y después no tiene indicadores confiables. Digo, y este es uno principal problema, porque en realidad, ¿yo por qué te presto plata a vos, Marcelo? Bueno, si a quien tiene mala historia, pero Grecia tiene un mal presente y le prestan al 7. No, 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 pero es una de las partes. No tenés resuelto el holdout todavía, no tenés resuelto el Club de París, tenés mala historia y no tenés indicadores confiables. Que esto es muy importante, porque digo, si yo te voy a prestar plata a vos, yo lo que te pido es información tuya. Si yo no confío en la información que me estás dando, y yo no sé si te estoy prestando bien o no, porque lo que yo quiero ver es tu capacidad de repago. Y esto es lo que le está faltando a la Argentina. Como no es segura la información que da, y bueno, te generó desconfianza. No me estás diciendo la verdad. Si no me decís la verdad, eso se cobra. Y eso se cobra con riesgo. Es decir, yo tengo el riesgo de que en realidad Marcelo me dice que gana mil, pero está ganando ochocientos. O me dice que gasta ochocientos y en realidad está gastando mil. Entonces eso me da más incertidumbre. Eso yo le digo, bueno, ¿qué pasa? El riesgo Longobardi me sube. Entonces el riesgo Longobardi se cobra con tasa de interés. Exactamente. Bueno, si la Argentina tuviese más o menos algunos deberes hechos, el tema del Club de París ordenado, el tema de la deuda en default arreglada hace tres o cuatro años, que podría haber estado dos o tres años, algún nivel de discusión con el Fondo Monetario, más que venga el tipo y haga una revisación, yo qué sé. Y la idea que en orden, toda esta discusión china de las reservas... No, no existiría. No existiría. Argentina estaría en las mismas condiciones, digamos, si querés ponerlo en el medio, entre Uruguay y Brasil. Claro. O sea, estaría colocando tasa a diez años, doce años, a cinco y medio por ciento anual. Es lo que hoy el mercado te aceptaría perfectamente. ¿Por qué? Porque la situación, digamos, tenemos excedente comercial muy importante, entre exportaciones e importaciones. La situación fiscal, si bien se ha deteriorado mucho, todavía con poco la podés corregir. Entonces tenés una situación de crecimiento bien. Cuando la Presidenta dice, bueno, usamos reservas porque nos cobran el 14, que es una tasa usuraria, ¿no es cierto? Claro, lo denuncia, pero no debiera el gobierno hacer algo para que eso no ocurriese más. Bueno, claro, justamente. Lo que debería hacer es estas cuestiones que hablamos. Digamos, si le sé rápido lo del default, que está bien el tema de hacer el canje. Cerrar Club de París, mejorar el index, sobre todo como un indicador de lo que hay. Y algunas cuentas fiscales más en orden, Argentina rápidamente, yo te diría que casi en el segundo semestre, podría llegar a entrar a una tasa de interés más baja. Nunca tan baja como esto. Pero al menos rápidamente podría entrar a una tasa de un dígito. Al menos en plazos de 5, 6, 7 años. Lo cual para la Argentina, al menos empezar a entrar, no está nada mal. Bueno, por último, para tener una conciencia del impacto de esto en la vida cotidiana de la gente, me parece una discusión un poco abstracta, ¿no es cierto? Cuando un peruano va al banco, ¿no es cierto? Y saca un prestado hipotecario. Sí. El resultado es dramáticamente diferente al de un argentino. Mirá, por la misma hipoteca, suponiendo un mismo plazo, solamente por la tasa de interés, un argentino por el préstamo hipotecario tiene que pagar una cuota de 1.600 pesos, el peruano en las mismas condiciones paga una cuota de 700. Ergo, pasás de que en la Argentina puede tomar préstamos hipotecarios el 12% de la población, y si estuviéramos en las mismas condiciones que Perú, podría tomar un préstamo hipotecario el 65% de la población argentina. O sea, que esta discusión que yo planteo de la tasa, que a usted le puede parecer una discusión china, digamos, no es una cosa china, es una cosa muy real. Es que 40% de la población argentina pueda acceder o no a una vivienda propia. Tan sencillo como eso. O sea, la pelea por el INDEC no es tan estúpida, entonces. No, no, la pelea por el INDEC no es tan estúpida, entonces. Es muy importante. Es muy importante, porque es una cuestión propia de que uno para saber qué tiene que hacer, tiene que tener los datos ciertos. Si vos no sabés la diferencia, a ver, digo, si vos no tenés tu hijo, vos tenés hijos, igual que yo, termómetro, ¿para qué medís la temperatura? Para hacer lo que tiene que hacer. O sea, si tiene 37 y medio, va la piletita, o sea, le pones a bañarse. Si tiene 39, el médico, o un antitérmico. A los 40 te vas volando al hospital. O sea, no medís por el placer de medir, medís para saber qué tenés que hacer. Si tu inflación es 8, un pequeño ajustecito para llevarla a 5. Si es 18, ya es más complicado. Y si es 30, ni te cuento. O sea, vos medís para saber lo que tenés que hacer, no medís por el placer de medir. Y si medís mal, lo más probable es que actúes mal. Y esta es la discusión. Bueno, todo este debate que yo estoy presentando con Tomás no es abstracto. Tiene un impacto fenomenal en la vida cotidiana. Bueno, y después, y no hablé sobre todo del tema de inversión, que tiene que ver de las empresas, porque también le bajaría. Y sobre todo le aumentaría el plazo. Porque una empresa lo que necesita para una inversión de máquina, de todo, es plazo. Y lo que nosotros, vos pensás, lo siguiente, yo te di el 12 y medio, que es lo que te llama la atención. El plazo más corto lo tiene Argentina. El plazo que yo te di, el siguiente, era 10 años. Nadie trabaja menos de 10 años. Perú 30. Perú 30. Digo, Brasil ya sacó también a 20, a tasa un poquito más alta en dólares. Y ahora la refinanciación de Uruguay está siendo a 25. O sea, y el plazo para una inversión industrial es muy importante. Entonces, no solo es la tasa, es el plazo. Argentina tiene que mejorar las dos cosas, plaza y taso. Tomás, gracias. Hasta muy pronto.